La presidenta Bachelet en sus primeros 100 días de gobierno creó una comisión para trabajar en temas de descentralización, entre otros está integrada por el ex senador de Magallanes Pedro Muñoz. El 31 de julio en la intendencia se reunirán los actores de este grupo más entidades ciudadanas para que puedan plantear las inquietudes y necesidades de Magallanes. El objetivo es trabajarlas hasta septiembre y ser presentadas a nivel nacional en octubre. Es fundamental que la distribución del poder llegue a las regiones, que nosotros podamos administrar nuestros territorios, que nosotros podamos administrar nuestros recursos naturales, que no ocurra como que sea la nota principal la captura de caballos salvajes sin que nosotros como región no podamos disponer precisamente de esos recursos que nosotros tenemos. El diálogo estudiará aspectos como la descentralización política, administrativa, fiscal económica, el fortalecimiento de las capacidades locales y regionales, y la participación ciudadana y el control democrático, las que serán tratadas por los 33 integrantes del proyecto de descentralización.